La extracción del pulque Comienza cuando un tlachiquero es el encargado de extraer el aguamiel del maguey Mediante un proceso casi artesanal y natural ¿Cuánto tiempo de vida tienen más o menos? Estos tienen más o menos, tienen 7, van para 8 meses De que los estoy raspando ya, o sea que están dando el producto Ya van decayendo Está el producto Es el producto que se llama aguamiel Con eso lo raspamos Esto es lo que estamos haciendo, es raspándolo para que dé más Y si no ya no da Eso se llama metzal Es para las vacas He 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 Gracias por ver el video.